Vean cómo está nada más la calle principal de Playa Monzón. Esta es la calle principal que lleva hacia Costa Azul. Solo que ahorita vengo de regreso. Ahorita voy a llegar a la calle principal y vean, con piscinas incluidas por todo esto. Y así está la calle de la arenera 1. La arenera 2 no sé cómo estará, pero al menos esta y la de la arenera 1 están fatal. Aquel día me fui a cruzar por ahí y sí está bastante feñito. Vean, es de bordo, el túmulo se hizo ya. Está guapo. Aquí uno tiene que ir bien despacito para que no le suene la lata y tarro. Y no se desarme. Los demás mejor agarran la otra calle. De allí donde están saliendo esos carros es la otra calle. Yo no me fui por ahí porque hace rato me fui por ahí y pensé que estaba algo feñito. Y ahorita me vine por esta otra. Ahorita me vine por esta otra pensando que iba a estar mejor y en él. Está peor. Y ya van a ver qué guapa está la calle aquí de esta parte. La calle principal para terminar de gustar. De playa Monzón. Así que desde ya me disculpo por el video todo movido. Solo vienen bailando los carros. Al menos así ya no pasan a toda velocidad. Ha de ser estrategia de la alcaldía. Para que los turistas ya no pasen a toda velocidad por la calle. No vamos a arreglar la calle. Excelente gestión. Aquí se mira como que van haciendo el brincando. La función que tienen los carros. ¿Cómo se llaman estas marcas? Los Mercedes son. Que tienen el brincarena o brincacharco. No me acuerdo cómo se llama. En TikTok se puso famoso ese volado. De que los carros se ven que van saltando sobre la arena. Ay, yo mío. Cuídate Canelo. Ya vieron que está todo choco el carro. Este es el único pedacito bueno. Todos van haciendo, todos van haciendo ola ahí. Bueno, vamos porque yo voy atrás de ellos también. Más lejos pero voy atrás. Todos vamos. No soy una serpiente. No soy una serpiente. No quedan de por el bosque. Buscan una parte de su cola. Quiere ser usted. Ay, me olvido que venía grabando. Hasta el pecho después de ese carrito en el hoyo. Es que vean eso. Eso ya no son hoyos. Eso ya no es de Dios. Eso ya no son puertas al inframundo quizás. Me voy por ahí. Y salgo en China después de haber nadado por todo. Me pregunto si habrán pescaditos en eso, en esas cosas. Porque aquí pasa el río. Cuando se sale el agua por todos lados. Por eso es que está así de jodida. Cuando se sale el carro pasa el carro. Cuando se sale el agua, es el agua del río. Entonces, esa trae pececitos. Entonces, me pregunto si en esos charcos ya habrán peces. Para pescar también. Pues sí, ya que está la poza ahí. Echar el chapuzón. Ni cuando voy en la bicicleta se me mueve tanto el video como hoy. Y como no ando el estabilizador. Porque ya no sirve. No sé qué le pasó. No sé si se acuerdan que grababa. Que andaba grabando con un estabilizador. Pero de repente. Dejó de funcionar. Solo me dijo. Estoy cansado. Y se fue. Como lo han dado paseando por un montón de lugares en bicicleta. Tantos son boloteos. No le gustó. Así que se dio de baja. Por el que ahorita vengo aquí con todo. Con la manita. Y está el estabilizador. No. Está el soporte del carro. Pero como va moviéndose mucho. Entonces no vamos a ver nada. Y como voy despacio. Voy aquí atrasito de estos muchachones. Que también vas despacio. Adoro las estrategias de la alcaldía. Para que bajen la velocidad. Los turistas. Ya ven que siempre van rápido. Los turistas siempre van rápido. No sé por qué. Como que dejaron los niños en el comal. Por eso causan accidentes. Pero aquí no. Ven todos tranquilos. Hasta el de la moto que viene atras de mí. Viene bien. Calmadón. Uy. Que hondo está este hoyo. Se miraba más chiquito. Como está algo oscuro. Los hoyos. Están un poco engañosos. Solo vean como. Vean como va tecniqueándose cada hoyo. Se quita uno y caen dos. Vean. Según él se va quitando los hoyos. Pero. En realidad. Ahí. Caen otros. Y otros. Y otros. Y así sucesivamente. Ay. Ay. Ellos no los han de sentir. Porque el carro es de tracción doble. Este no. Pero en ese hoyo. Es de estar grande. Los pobres carritos bajitos. Son los que los lleva. El chamuco aquí. Ay. Amiguitos. Va a topar. Va a topar. Uh. 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 Vean. Ahí etiqueten a la alcaldía. Para que ya vengan a abrir. Porque tal vez no. Porque no son solo los turistas. Los que usan la calle. Verdad. En estos días. Como ha estado de vacaciones. Las vacaciones costinas. Pues se puede decir que los turistas. Son los que la han aprovechado. Pero. Por lo general es la gente. Si aquí en Costa Azul. Monzón. San Juan. Y todos los que ocupan esta calle. Son. Un resto de gente. Y pues. Son calles importantes. Todas son importantes. Porque sea. Hasta cierto punto. La gente las ocupa. Pero hay unas. Que son muchísimo. Más transitadas. Que otras. Esta por ejemplo. Esta. La de Metalío Centro. Buenos Aires. La de Mora. Son calles que. Que son. Bien usadas. Bien utilizadas. Entonces. Son las que deberían estar. Ah. Tal vez no en. Excelentes condiciones. Pero. Aunque sea. Que sean transitables. Bueno. Va a poner. Este chunche. Allá donde debe de ir. Y ya llegamos. A la carretera. Vean. De este lado. Es para Metalío. Y de este lado. Allí recto. Es para ir a. Es para ir a. 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 Como madre. Llamen. La Matal. La Matal arriba. Y el Mora. Y de este lado. Es para ir a lo demás. Así que. Muchas gracias. A los que vieron el video. Hasta aquí. Que este video. Solo era para. Para que viéramos. Los charcos. De la calle. Así que. Muchas gracias. Se les agradece. Nos vemos.